Reflexión diaria de los Evangelios En la voz e inspiración de los hermanos de Cápsulas para el alma Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 1 Versos 39 al 56 María visita a Elizabeth Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre Y ella quedó llena del Espíritu Santo Entonces, con voz muy fuerte, dijo Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres Y ha bendecido a tu Hijo ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la Madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi Hijo se estremeció de alegría en mi vientre Dichosa tú, por haber creído que ha de cumplirse las cosas que el Señor ha dicho María dijo Mi alma alaba la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde sierva Y desde ahora siempre me llamarán dichosa Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian Actuó con todo su poder Deshizo los planes de los orgullosos Derribó a los reyes de sus tronos Y puso en alto a los humildes Llenó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Ayudó al pueblo de Israel, su siervo Y no se olvidó de tratarlo con misericordia Así lo había prometido a nuestros antepasados A Abraham y a sus futuros descendientes María se quedó con Isabel unos tres meses Y después regresó a su casa Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Y declaró que el Hijo de María sería el Mesías Elizabeth era una mujer de mucha fe Y creía en todo lo que Dios iba a hacer con María María glorificó a Dios a través de un cántico de alabanza Por el favor de Dios para ella y su pueblo Lo describe a Dios como el defensor de los pobres Oprimidos y despreciados Exaltó la santidad de Dios y su misericordia María aceptó el don que Dios le dio Y no se negó al propósito de él La canción de María es conocida como el Magnificat Que es un canto de alabanza al Señor En el que manifiesta la grandeza de Dios Es el anuncio del cumplimiento de la mayor promesa Realizada por Dios a su pueblo escogido Es un canto de gozo y una desbordante alegría Esta canción exaltó la santidad y la misericordia de Dios En la primera parte de su canción María celebra la bendición que ella ha recibido de Dios mi Salvador Al decir Ha mirado a la bajeza de su criada Demuestra en María su espíritu humilde Preparado para responder al llamado de Dios sin reservas Ella sabía que Dios la escogió para algo majestuoso Y se regocijó de ser escogida Para tan grande misión Dios elevó un lugar de grandeza a María No así a los orgullosos Demostrando su confianza en que la promesa de Dios es verdadera A María se le concedió la bienaventuranza de ser la madre del Hijo de Dios María alabó a Dios por el favor especial manifestado hacia ella Y se vio como parte del remanente piadoso que había servido al Señor Tenía motivos para sentirse dichosa y bienaventurada Y así la reconocemos y la recordamos Era una persona maravillosa Y no fue casualidad que hubiese sido elegida por Dios Para ser el instrumento para que Jesucristo viniese al mundo Fue el designio de Dios María sabía de que el nacimiento de su Hijo Era el cumplimiento de las promesas del pacto Hechas a Abraham y a su pueblo Amados hermanos Dios no escoge a una persona para darle tranquilidad Comodidad O que disfrute egoístamente Sino para una misión que requeriría Todo lo que la mente y el corazón y las fuerzas puedan dar de sí Dios escoge una persona para usarla Y cumplir sus propósitos que siempre serán para el bien de nosotros y de la humanidad El Señor nos concede una misión especial a cada uno de nosotros Y nos regala la confianza plena para que podamos realizarlas con su ayuda Él busca solo corazones dispuestos y sinceros que le sirvan siempre Cuán grande y maravilloso es ser escogido por Dios Y servirle siempre El Señor nos da bendiciones y promesas eternas Por eso aprendamos a depositar nuestra confianza en Él Con esto tendremos la seguridad de que cada promesa que Dios nos ha dado Las llevará a feliz término Oremos conforme al Evangelio de hoy Señor Hemos de honrarte Y de alabarte porque Grande Y maravillosas son tus obras Desde aquel momento En donde María visitó a su prima Isabel Tu Espíritu Santo se hizo manifiesto en el vientre Porque ahí se encontraba Tu siervo Juan el Bautista Qué hermoso es saber Que desde antes de que el mundo fuese fundado Cada uno de nosotros nos encontramos en tus propósitos eternos Qué hermoso es saber Que nos has escogido Para que proclamemos tu palabra al mundo Y de la misma manera Que Juan pudo saltar de alegría en el vientre de su madre Tú desde el vientre de nuestras madres Nos has escogido Para que nosotros podamos experimentar Tu gran misericordia Hemos de honrarte Y hemos de glorificarte Por esta palabra tan hermosa Que comprendemos el día de hoy Oro por mis hermanos Y mis hermanas Para que tu bendición Señor mi Dios Descienda sobre sus vidas Y que ésta sea En el nombre del Padre Del Hijo Y por tu Espíritu Santo Amén